Muy contentos, la verdad, porque es otra oportunidad que tenemos en la Cátedra de Comunicación Videográfica. Lo venimos haciendo eso hace bastantes años. Los chicos producen y realizan documentales sobre diversas temáticas y problemáticas de la ciudad y de la región con modalidades muy distintas, a veces expositivas, observacionales, participativas. Así que, bueno, este año tenemos siete documentales, siete cortos documentales que vamos a estrenar en el Centro Cultural Leonardo Fabio, ese espacio público que siempre nos abre las puertas a nuestra universidad pública y gratuita también a partir de las 20. Mañana martes. Mañana martes, mañana martes 12 de diciembre a partir de las 20. Así que los esperamos para ver, no sé si me voy a acordar en nombre de todos, pero hay un documental sobre la vida de Juan Hipolitano, se llama Juan y por la verdad y la memoria, otro que se llama Silvestre, sobre una reserva en el Alto Lindo, un documental observacional muy interesante, otro que se llama Más Allá de Juegos, sobre el deporte adaptado, uno que se llama En Contacto, sobre equiloterapia, la tragedia del 77, sobre la tragedia del tren y el colectivo de la universidad en el año 1977, uno sobre los héroes de Malvinas, una versión sobre las Malvinas de nuestros héroes locales, de acá de la zona y de Río Cuarto, que se llama Heridas, un documental sobre los niños de hogar en tránsito, que se llama Y Cuidar de Ellos, también, y bueno, me parece que creo que no me olvido de ninguno. Y ustedes como docentes, ¿cómo evalúan el trabajo de los chicos, todo el proceso previo de reorganización de los documentales? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque hay que pensar que se trata de una carrera de ciencia de la comunicación, no es una carrera de cine, sin embargo, los estudiantes logran producir y realizar estos documentales, el año pasado el documental de eso no se habla, sobre la dictadura en la universidad, ganó el primer premio en el Espocom, un premio nacional muy importante, lo hacen con muy pocos recursos, con cámaras de reflex digitales, en la mayoría de los casos, algunas veces hasta usando los teléfonos celulares también, con los rudimentos técnicos y operativos que nosotros les enseñamos, pero sobre todo con una conciencia muy grande acerca del contenido, la problematización del contenido y con una visión muy ética acerca del uso del lenguaje audiovisual. Yo creo que lo que diferencia los documentales y las producciones de la carrera de ciencia de la comunicación de otro tipo de documentales y de producciones es esa conciencia y ese uso racional y bien consciente del lenguaje audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!